Hola, buenos días, pues estamos aquí en el Club Deportivo San Isidro. Vamos a ver la primera semifinal de la jornada de la categoría Primera Fuerza Baronil Individual. Un partido por demás interesante es el Turi contra el Chiquis. Vamos a ver cuál es el desempeño. La verdad que estamos esperando un excelente encuentro. Son dos jugadores de muy, muy alto nivel del circuito mexicano de frontenis que están presentes aquí en el Club San Isidro. Estamos esperando dos minutos más y damos inicio a este encuentro. Los dejo para que disfruten de este que parece un excelente, nos van a brindar un excelente partido. Recuerden, se juega a dos de tres sets a quince puntos. Pueden iniciar las apuestas con las apuestas. Estamos hablando de apuestas virtuales. Vamos a ver a quién le van. Cada uno debe tener su favorito. Vamos a ver quién se queda con este encuentro. En un momento más regreso voy a iniciar con la presentación. ¿Sabes cuándo la única vez que aposté y me ganaron bien peor? En el de mano con la... Sí, 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 sí. Pero me... Ahí se me agarraron, pero... Pero desoblaron. ¡Qué cabrón, güey! Sí, 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 sí. Ahí está bien, güey. Jueces del frontón número uno, quedamos en espera de sus indicaciones para dar inicio a la primera semifinal de la categoría Primera Fuerza Paronel Individual. ¿Qué es, amigo? Sí. ¡Tigre! 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 Probando... ¡Tigre! 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 Gracias. Gracias. A continuación, recibamos con un fuerte aplauso a dos protagonistas de la primera semifinal de la primera fuerza entre el actual campeón mundial, Arturo Rodríguez Faisal de Jalisco, el Turing. Se enfrenta al también actual campeón mundial de la categoría sub-22, Carlos Alberto Torres Díaz El Chiquis, representando al gobernador de San Luis Potosí. El juez principal Antonio Méndez, juez de línea, Daniel Méndez. Partido a dos de trece, quince, quince, diez. Ah, no, perdón, a veinticinco con dos. Siempre si es a veinticinco. Cuarenta. ¿Cómo están? Pues ahora sí va al inicio a este encuentro. La verdad que es un encuentro que va a estar fenomenal. Es una semifinal con tinte de final. Vamos a ver qué sucede. Hoy no tiene ninguna publicidad. El Chiquis sí, sí trae publicidad. Lo que pasa es que sus logos están de color negro. No se nota mucho en su playera, pero sí, sí tiene publicidad. El Turi solamente en su playera trae la publicidad de G201, Conade y Radical. El Turi trae Grumetulsa, Master Pro. Dejen que a ver que se voltee y les voy a decir qué publicidad trae. Trae otras, a ver, Conade. No logro distinguir. Para hacerle... ¿Mane? Grumetulsa, sí, Grumetulsa, Master Pro, 201. Para hacerle una breve... El Turi está jugando con la raqueta TS2. El Chiquis juega con la raqueta Fastshot 4.0. Vamos a ver. Ya se la dejó. Uno, cero. ¿Qué edad tiene el Chiquis? Acaba de jugar el campeonato sub-22. Debe tener apenas 21 o a lo mucho 22 años. Esa es la edad del Chiquis. Que ya no es tanto el Chiquis. Ya son jugadores ya con más. Ya están muy... Bastante grandecitos. Ya no son juveniles. Ya empiezan en su etapa de mayores. Saludos de Tampico. Saludos a todos los que nos están siguiendo. Estamos aquí en el Club San Isidro en Torreón, Coagula. ¡Ay, qué buena pelota! Dos a cero. Dos, cero. Sí le llegó, pero se la dejó vendida al Turi. Uno, dos. Logra el Turi quebrarle el tercer saque al Chiquis. Y esto se pone uno, dos. Partido a 25 puntos. Empieza la tanda de los tres saques del Turi. Y comienza igualando los marcadores. Dos iguales. Qué buen saque. Un saque, un saque imposible. Si no lo lograra ganar antes, tampoco llegó a la pared de rebote. Saludos desde Piedras Negras. Saludos desde el Club San Alco. Muchas gracias. ¡Ay, qué buena bola! Pero sí, sí logró salir. Y es impecable. Impecable la devolución del Chiquis. Apenas y salió a 10 centímetros. Y el señor la acaba de tirar a dos. Pasa. Lo confundió totalmente. El Turi iba a correr la voz al último momento. Le cambia al Chiquis el golpeo a base de la muñeca y lo deja totalmente parado. Muy buen golpe del Turi. Cuatro iguales. Cuatro iguales. Cuatro cinco. Cuatro cinco. Impecable el Turi en esa ejecución del tiro a dos. Cinco iguales. En lo que le comentaba, este iba a ser un partido cerrado. Cinco iguales. ¿Cómo lo grabas esto? ¿Cómo? ¿En vivo? Oíste está en vivo, ¿verdad? ¿Cómo lo grabas? En la página de Master Pro, ahí está. En la página de Master Pro, ahí está. ¡Ay, qué buena pelota! Muy buena pelota del Turi. ¡Seis a cinco! Seis a cinco. Seis iguales, señores. Esto trae un tinta de nerviosismo impresionante. Seis iguales. Vamos a ver, vamos a ver. Si así nos tienen hasta el final de partido, la verdad que eso es lo que todos queremos. ¡Qué buena ejecución del Turi! Siete, seis. ¡Seis a siete! Seis a siete, claro, porque se dice siempre el marcador del que va a ser. Seis a siete. Seis a siete pasa. ¡Vale, lástima! Seis a ocho. Por primera vez en el partido, el Turi tiene una ligera ventaja de dos puntos. Ventaja al Turi. Y el Chiquis no deja que se le vaya y esto se pone ocho a siete. El andamio, el andamio, les cuenta, está como en trámite ya de retirarse. Solamente va a los torneos que le agrade. Ya yo creo que en poquito tiempo ya se estará dedicando a otra cosa y no estará jugando front tenis. Todavía juega front tenis, pero no a nivel ya de... ¿Qué pasa? Para los selfies del ochenta y siete, que lo alcanzan, sinadera. No sé qué es, pero un saludo a todos por allá. Vamos a ver, no se le fue la malla. ¡Ay, qué lástima! Intentó el Chiquis una bacha, pero no le salió. Y el Turi, impecable en la ejecución de su tiro, dejando sin ninguna posibilidad a que el Chiquis pudiera responder. Ese es el problema de las bachichas, que si no te salen, dejan la pelota muy vendida. Y a este nivel, ¿qué está? La va a tirar a dos, claro. Claro, ya es un... Ya es un tiro muy visto, pelota, que queda abierta. El noventa y nueve por ciento de los jugadores la tira a dos. Y el Turi lo intuyó perfectamente, salió corriendo disparado. Y la mandó un tornillo. Impecable. ¿Es corto? Diez a siete. Siete a once. ¿Pasa? Estoy de acuerdo. Ahorita, en un ratito más, ¿saben quién va a estar jugando en un ratito más? Para los de la vieja escuela, los que conocen qué buena pelota el Chiquis. La verdad que ese tiro de bote pronto que nos tiene acostumbrados, del ocho bote pronto, y una rebanada perfecta, muy bonita. ¿Quién va a estar jugando en un ratito más? Los que los conocieron de aquella generación, el Finpoll. Va a jugar la final de la categoría Veteranos C. El famoso Finpoll. Se le tronó una cuerda al Turi. Cambio de raqueta. El Turi recuerden que usa la raqueta TS-2 de la JEP. ¡Qué buen saque! Un saque impresionante, pero más aún la ejecución que le acaba de hacer el Turi. Difícil. Arriba, bote corrido, y se la tira a dos. Impresionante. La verdad que estamos viendo muy buen partido y muy buen nivel de ejecución de cada gol. ¡Qué buena pelota! ¡12 a 9! El Turi la esperaba de rebanada y se la dejó el chiquis una bola por dentro. ¡12 a 9! No se va la malla. Una pelota que no se va la malla, intenta pegarle y le puede pegar con la punta de la raqueta de cada uno. ¡12 a 10! Saludos desde Jalapa, Veracruz. Saludos a todos los que nos están siguiendo en vivo desde el día de hoy. Sábado, en punto de las 11 de la mañana. Aquí estamos en el Deportivo San Isidro. ¡Qué buena pelota! ¡Qué buena ejecución del Turi! ¡Impecable y sin ninguna opción para chiquis de correr! ¡13 a 10! Usted no vea, no se pongan en el gloso amigo. Se la dejó vendida. Esto es casi medio punto. Sí, excelente. Pelota que le dejan al Turi es pelota un 99% de la mañana. Desde Long Beach, California. Saludos a todos los que nos siguen. Pues aquí estamos en vivo en directo del Club San Isidro. ¡Ay, qué buena pelota! El Turi. ¡10 a 15! ¡12 a 15! ¡12 a 15! ¡Tanto y raquetas! ¡Saludos, Yasmiel! ¡Qué padre que estás viéndolo en vivo! ¡12 a 15! ¡Vuelta Valle de Santiago, Guanajuato! ¡Guau, desde Valle! Desde Perú. ¡Muchos saludos a todos los que nos están siguiendo en vivo y en directo! ¡Saludos a Morelia, Michoacán! Aquí estamos en vivo, señores. Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Los dejo para que disfruten el partido. ¡12 a 8! Desde Mérida, ¿no? ¡Impresionante! ¡Va a 2! ¡Ah, no, mira! Esta vez sí me la tiró. Vamos a ver qué hace, chiquis. Trató de tirar la una y se le quedó muy corta la pelota. Claya de Arcane, desde Mérida. Pues, bueno, están todos invitados a los torneos que estén cerca de su zona. Por ahí nos vamos a estar viendo. El próximo fin de semana vamos a estar en Ensenada Baja California. ¿Se va a ver una Ensenada Baja California? Yo personalmente voy a estar en Ensenada Baja California en el torneo de Marco Antonio del Güero. Y habrá otro torneo a la par en Puebla. Después regresamos, vamos al Festival de Frontón, que se jugará 28-29 pelota proolímpica. Del 2 al 5 se va a jugar frontenis. Y 28-29 se va a jugar también en el Juventudes León-Guanajuato. ¿Ustedes sí estarán allá, no? ¿Estarán en Baja California o en Ensenada? ¿Estarán desde Mérida Baja California? ¿Cómo van? Ahorita les comento. ¿Cómo van? 11.15. Digo, ¿quién se va? 16 a 12. 16 a 12. Sí, en Puebla habrá torneo. La próxima semana. Por favor, a todos los que nos están viendo, pueden meterse a la página www.torneos.com.com y ahí podrán ver todos los... ¡Ay, qué buena pelota! La chiquis intentó correrla, pero no llegó. Le cayó la otra. 17 a 12. 17 a 12. La otra semifinal es entre Josué Roberto López y Huico. Es la siguiente semifinal. Vamos a ver. Ahora sí la tiró esa... y nuevamente se la logra amarrar el cubi. Si llega, si llega. Se enoja. Esto es una acción de enojo del chiquis. Parece que no está a gusto con la ejecución de su golpe. La que sigue es el Huico contra el Betillo. Es el momento de ajustar su estrategia, si no, este partido se eleva. 13-18. Saludos desde Zacatecas. Saludos a todos los que nos vienen. Ya somos más de 150 personas en vivo y en directo. Son errores no forzados que no se deben de cometer a este nivel porque en cualquier momento tiene una pizca de eliminación el chiquis y empieza a hacerlo. Vamos a ver. Y lo sabe el Júri y por eso se mueve. Qué buena. A eso me refería. No se pueden cometer errores no forzados porque en cualquier momento se te ponen al tupo. Esto va 18 a 15. Saludos a la familia Jaimes. Qué padre que nos están siguiendo en vivo y en directo. Y esto se pone interesante. Esto se pone interesante. 16-18 pero viene al saque el Turi. Tiene los tres saques el Turi. Vamos a ver si el chiquis logra quebrarle los tres tantos al Turi está en graves problemas. Se la dejó vendida. Y no por lo pronto por lo pronto no pudo quebrarle el primer punto. 19 a 16. 19 a 16. Saludos a todos los que nos están transmitiendo. Jaime, muchos saludos. Sí, porque son muy chiquititas. Es que sí, a pesar de que son las 11 de la mañana se siente un calor bochornoso aquí en Torreón Coahuila. La verdad que el clima es bastante seco pero sí, los jugadores ya empiezan a sudar y claro, empiezan a tener un desgaste físico. Gracias. Fíjense que un dato curioso. No me gusta mi voz. No me gusta escucharme en las repeticiones de los videos. Ahora aquí tengo conmigo, voy a pedirle apoyo al siguiente singlista que va a estar enfrentando el encuentro que es el Betillo. Betillo, ¿cómo ves al chiqui? ¿Crees que gane este partido? Está complicado, yo creo que se puede ahí emparejar. Esperemos que sí. Ahora sí que está duro el partido, Greicy. Está difícil, está bastante cerrado, ¿no? Miren qué pelota acaba de sacar el chiqui. Eso es lo que me impresiona. La ejecución de sus golpes es como que le deja todo al final pero parece que la pelota no lleva nada y boom, la pelota se empieza a elevar y elevar hasta que imposible contestarla, ¿no? Creo que es una de las cosas que lo caracterizan al chiquis que es muy rifado y ahora sí que de donde venga la rifa. Y le salen porque tiene muy buen revés. No hay error del chiquis, pero es uno de sus fuertes, el revés del chiquis. 17-20 Sí, vamos a ver si logra remontar. Yo lo veo difícil, pero he visto al chiquis sacar partidos impresionantes. Un error no forzado del Turi que les puede costar el partido. 18-20 Saludo a todos los que nos están siguiendo. Ya somos 160 personas en vivo y en directo. Muchas gracias. La verdad que para mí es un placer estarle llevando la impresión, mi impresión, lo que yo estoy viviendo en cada partido. Vamos a ver si llega el chiquis y sí llegó. Esa forma peculiar del chiquis de correr que parece que se está cayendo, pero no. Se la dejó. Sí, sí, claro, impecable la ejecución del Turi. Habrá partido como hasta las 5 de la tarde. 21-18 Saludos al Betillo, claro, serán dados. Él está aquí, bueno, ha estado aquí conmigo. Ya se movió, pero claro, serán dados. Saludos. Saludos, diréis. Sí, llega. Sí, llegó. La verdad que veo a un Turi con muchas ganas de llevarse este partido y claro, viene por todo, viene por el torneo. San Luis Potosí presente, también estaremos por San Luis Potosí. A ver, si mi mente no me falla, creo que es el Mundet y después del Mundet es la Copa Chiapas y después de la Copa Chiapas es San Luis Potosí. Por allá nos estaremos viendo con mucho gusto y por favor pasen a saludarme. Me gusta mucho que pasen a mi mesa y nos saludemos, porque algunos tenemos mucha interacción por este medio, pero no nos saludamos físicamente. 22-19 Saludos a todos. No, gracias a ustedes por seguirme, la verdad que yo los extraño, los fines de semana los extraño. Tiempo 23, 23-19 Voy a leer, saludos a Chiqui, toda la buena vibra, como sus fans desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mía, Angélica, Corona, claro, serán dados. La verdad que toda la buena vibra se la estamos dando nosotros, tanto al Chiquis como al Turi. ¿Qué queremos como público? ¿Qué queremos como transmitir en vivo? Queremos estos partidos, estos partidos que se juegan punto por punto, garra, mucha garra de los dos jugadores. A cada pelota van a dar el 100%, por eso tienen ese desgaste físico en cada encuentro. Miren a la playera del Chiquis, está totalmente sudado y el Turi, que es un jugador que normalmente no suda, también está todo sudado. ¿En qué horario son las finales? Son varias, por favor. Si pueden checar en la página de Master Pro, en la página donde están viendo en vivo, totalmente en vivo y en directo, este encuentro. Ahí pueden ver todo el programa dominical, las gráficas ya están completamente llenas, ven el resultado de cada encuentro. Si voy a la Copa Chiapas, me gustaría la verdad estar con ustedes. Déjenme ver la posibilidad de poder estar ahí con ustedes. 19-23. Desde Frenillo, Zacatecas. Saludos a todos, a todos, a todos los que nos están viendo en vivo. Qué buena pelota del Chiquis. 20-23. Esto no se acaba, señores. Vamos a ver qué pasa. Pues si me invitas, voy a la Copa Chiapas, claro. Esto se pone 21-23. Y un saque más desde Obregón Sonora. Saludos a Obregón Sonora. ¿Cómo me llamo? Mi nombre es Greicy Díaz Herrera. 21-23, señores. Esto no se acaba. Vamos a ver. Es el último saque del Chiquis, creo. Es el último saque del Chiquis, ¿sabes? Sí. Desde el Estado de México, saludo. Están ahí planeando un torneo en Toluca. Vamos a ver si estaremos presentes por allá con ustedes. Señores, esto se pone 22-23 de nervios. 23 a 22, pero viene el Turi con sus saques. Vamos a ver qué puede pasar. Si el Chiquis le quiebra uno de los saques al Turi, está... No. Una decisión fatal del Chiquis. Tenía que haberla conservado un poquito más, pero bueno, ese es el estilo de juego del Chiquis. Es un jugador muy agresivo. Saludos desde Durango, saludos a todos. Claro, Dani, le digo al Turi que venga a Turi. Ya, ya, ya. Dice que gracias, mamey. ¿Quién es el Orejotas? Ah, Beto, ok. No lo quemé. Ok, ok, ok. Ese no sabía que le decían así. Cristina, sí, ahorita que se acerca el Chiquis, claro, le damos sus buenas vibras y le damos todos los saludos. Ellos nos escuchan, porque ellos también nos escuchan en estos videos. Cuando se acercan, nosotros les comentamos y lo único que hacen es que se ríen. Y el partido se acaba 25 a 22. Un fuerte aplauso a estos dos jugadores. A continuación, la segunda semifinal entre Josué, Roberto, López y José, de Jesús, Almaral, Salsino. Solicitamos la presencia de estos dos jugadores y de pronto un segundo para dar inicio a su calentamiento. Gracias. Saludos. Saludos a Manuel Rojas, desde la capital mundial de Las Cajetas. Gracias. El juego ya terminó, pero ahorita sigue la otra semifinal que es Huico contra Betillo. Quien ganó el juego pasado lo ganó Arturo Rodríguez Faisal. En contra de Carlos Alberto Torres. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo de nueva cuenta a la gente de Piedras Negras de Monclova. A la gente de Tamaulipas que nos están viendo en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Tampico, en Ciudad Victoria, en Chiapas, en el Estado de México, en San Luis Potosí, Zacatecas, Chihuahua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!